Un pergamino acumpido, una medalla a tu ombligo Un bravo para este jueves, un trago para el que quedes En el club de los laureados del desamor Vítores a tu cama, hora de madrugada Dos vivas a tu boca, un premio a la derrota Del club de los laureados del desamor Y por supuesto seré un mal ganador Y por supuesto tu amor, no me dará de comer De seguro no habrá ayer, ni habrá entre tú y yo De seguro entre los dos, diremos nada que ver Coronas a tu persona, aplausos para tus tromas Un vodka a mi buen gusto, dos más hoy que voy de luto Por el bar de los laureados del desamor Distinciones a mafalda Un homenaje a tu falda Honores para esta pena Honores para esta pena Buen punto en de tus carreras Bailando con los laureados del desamor Y por supuesto seré un mal ganador Y por supuesto tu amor, no me dará de comer No me dará de comer, de seguro no habrá ayer Ni habrá entre tú y yo, de seguro entre los dos, diremos nada que ver Y por supuesto seré un mal ganador Y por supuesto seré un mal ganador Y por supuesto seré un mal ganador Y por supuesto tu amor, no me dará de comer No me dará de comer, de seguro no habrá ayer Ni habrá entre tú y yo, de seguro entre los dos, diremos nada que ver Y por supuesto seré un mal ganador Y por supuesto seré un mal ganador